Hola Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay Creo que está un poco alto el volumen Ah, creo que está un poquito alto De Farn Expert 2017 Ok, vamos a ver que show y vamos a ver este, como va Ya que todos hemos visto el Farn Simulator Pero esta vez sacaron Farn Expert 2017 El juego ya está disponible en Steam Pueden hacer su pre-order Y bueno, decidí probarlo, ¿no? Bueno, como ven, tienen free ride, tutoriales Join the game En Join the game puedes jugar con otros güeyes online O crear tu propia partida, supongo, ¿no? Así que vamos a ir a tutoriales Para ver que show Conoce tu granja Tu farm, me iba a decir Ah, y ahora, wow Con el clima Llueve Preparando la tierra Show bien, a la mierda Soy un pésimo granjero, man Y yo en mis épocas solamente usaba la pala Y el trinch Nada más Ok, vamos a conocer la granja, ¿ok? Star tutorial De cero Para la gente que no sabe de repente de pica, ¿no? Ah, la verga, yo quiero ser granjero también Quiero sembrar marihuana O quiero sembrar, este, opio O girasoles Si eres un poquito raro, ¿no? Pero vamos a ver Lo malo de este juego es que no está en español Eso es lo que lo caga La granja De aquí manejas todo, ¿no? Vamos a conocerla un poquito más Me puedo mover Oh Conociendo la granja A la mierda, man No, acá todos los humildes te van a excitar Al ver esta huevada No sé si ya saben que salió esto Hay una flecha ahí Quitamos aquí por allá Ah, pero voy en contra Me refiero a lo que le decía Están los girasoles No, pues que es realista, ¿no? Mierda Me mira todo esto, huevón No, hombre Me parece raro que los humildes No estén aquí, ¿eh? No, pero ahora van a ser El Luma Hardcore La granjita Vamos a ver Avancemos Puedes ir corriendo con el chief Mi objetivo es este, ¿no? Carport You can expand by going to the M panel Buildings A good place to store machine Con la M Ah, su madre Todas mis cosas, vean Aquí hay manzanas Esto es manzanas, pues, ¿no? Ah, esto es donde este Comprar vegetales y frutas Gracias Ah, su madre Esto está más completo, ¿eh? Y tiene su campo cada uno, ¿no? Oh, banco Comprar grano Oh, mecánicos What the fuck? Animales Vacas Patos Pollos Caballos Cabras Y ovejas ¿Ok? Edificios Como ven, ahí están Habilidades Oh, también Bueno La cagada Tutorial Ok Muy bien Aquí hay otro adjetivo Y este de aquí Here You build workshop This allows you to repair damage Ok, acá es para reparar tus vehículos, ¿no? Cuando se caguen Acá los reparas, ¿no? Ok Ok, ok, ok Me cerrando el mapa Acá es para reparar los vehículos Este de aquí, ¿qué es? Home patrol station This allows cheaper refueling Purchase fuel wholesale Do not own power Este es para comprar gasolina, ¿no? Para tus vehículos Si le damos la M Ok Tenemos Este es lo básico Pero tampoco no hay que ir tan rápido ¿Esto de acá qué es? La caquita, ¿no? A building with player home Este es para el fertilizante Y semillas Oh, mira pues Fertilizante y semillas ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto de aquí qué es? Silos Allow you to store Ok, este es para guardar tus granos, ¿no? Los silos Los silos En español, silo es para un hueco en la tierra Y cagas ahí, ¿no? Es un silo A ver, seguimos avanzando Conociendo la granja Presenter, ¿what? Presenter tu silo minio Oh, mira, loco Puedes guardar trigo Maíz Barley Que no sé qué mierda es Rape Peas Peas Que es no sé cómo Alberjas Y soy Que es este soya, ¿no? Oh, mira, 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 mira La cagada, ¿eh? Esto es En this building Acá puedes guardar patatas Y bets Que son betabeles, creo Y también puedes decidir Si puedes vender Algunas cosillas Oh, ya, 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 ya Sigamos avanzando Conociendo la granjita A ver esto Bug your garage Acá puedes guardar tu carro Puedes guardar tu carro, ¿eh? Y cómo Mierda A ver, la E Y cómo mierda Apareció en el botón, ¿no? Ah, con la E ¡Ah, la chucha, su madre! Tengo mi vehículo, ¿ven? ¿Qué pedo? No sabía esto Aguas Need for Speed Oh Oh ¡Qué música de tan gameplay! ¡Vamos a bailar y a jugar! ¡Sí! Ya tenemos lo básico de la granja, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Amiguitos Ok, tengo combustible ahí también creo, ¿no? ¡Vámonos! 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 Mira cómo mueve mi auto Oh ¡Esta va a estar! ¡Ah! ¡La verga que pegó el carro, men! ¡Shh! ¡No! Pues trae la verga el puto carro Lo menos que hace tu... ¡No, hombre! Para atrás, para atrás, para atrás Todo terreno... Ay, ya me lo verga Pero es una 4x4 Que no jodas, men O sea, la 4x4 no debe... No, hombre, men Es una cagada Pinche vehículo de mierda Ok, vamos a ir avanzando A ver, mostrándoles un poco Lo de la granja, ¿no? Vamos a ir al siguiente objetivo, men Tengo 20.000 créditos ¿Son euros esas cosas de ahí? Se deben ser euros, creo Dice E E Este es cabecita ¿Qué es esto de aquí? En el mapa hay otras grafas... Otras granjas Para otros propósitos Como esta, ¿no? Este es el banco, wemon Es una granja también Oh, what? ¿Gente? ¿Gente? Yo no me acuerdo de haber visto gente Voy a hablar con ellos, men Ey, señores No puedo irme ante las rejas Oh, mira Qué loco Me pica la nariz Hola ¿Hablamos? No me hablan ¡Son de adorno! ¡No! Puta, que está bien sabrosa, men Ey, cachetona Háblame Hija de puta Fenecioneado Ok, vámonos ¿Puedo llevar este carro? A lo GTA No, puta madre No me lo puedo llevar a lo GTA A lo GTA Ok, hay otra granja Bueno, hay otro lugar A 300 tantos metros Pero como el carro se fue a la mierda Vamos a ir caminando ¿Podré nadar? Vamos a ver ¿Podrá nadar este hombre suelo? Ay, no jodas que no puede nadar, eh No Fue arrelento No, hombre En el puto carro se nos cago Bueno La pregunta sería Si ustedes se han fijado en una mejora Si han jugado el Farm Simulator 2016 Si están viendo esto de acá Que no sé por qué le pusieron Farm Expert Y no Farm Simulator Si ven una gran diferencia, ¿no? Tanto en En maquinaria Bueno, lo puedo cambiar, ¿no? Maquinarias O O por ejemplo lo del carro Yo no sabía Sabía que te podías subir a tractores No, pero si te subías uno a otro por cuatro En el En el Farm Simulator En el 2016 Si me acuerdo Hicimos una carrera hace tiempo Si, si te podías subir, huevón Si, si, si A ver ¿Qué es? Pues llegué Ah, hay que seguir avanzando Hijo de puta Es un conjunto de granjas Todo esto Estamos en Pastuski Puto juego ruso, ¿no? ¿Cuál es un juego? Le ponen así un nombre ruso A una ciudad Porque el juego es originalmente ruso Ya lo atrecen en inglés No, ya, ya Mira, los girasoles, huevón Let us visit a farm With breathing profile There you can raise animals Oh, en otra granja puedes Este, criar animales también Como vacas, caballos Ok Animalitos, ¿no? Conociendo la granja Si voy a llamar el puto video Conociendo la granja Un montón de cosas Pues tengo que ir al objetivo A los que me marcan A ver Enter to buy a farm Te pide 120.000 euros Esta granja te permite La reproducción de animales Después de comprarla Oh, mira, eh Acá compras la granja Para tener pollitos Yo tendría pollos Mira, porque, mira Combine tener más pollos Combine tener pollos Mira, no puedo Te dan huevos Los huevos que Te los comes Como de desayuno To manage your farm You must first buy Pero Vale 120.000 No jodas Tengo Tengo 20.000 ¿Cómo quieres que compre La puta granja, men? Mira No tengo mucho dinero, huevón ¿Cómo quieres que la compre? Y era para venir con el puto auto, men Y era otro checkpoint, ¿no? Each type of animal Ah, que dice que cada tipo de animal Tiene su edificio, ¿no? Pues métame a un edificio, ¿no? El tutorial Porque quiero ver Ah, miente en la jaula De los pollos Plop, plop, plop Muchos pollos locos Una vez me comí Cuatro pizzas de pollo Ah, dolor de estómago Lo repito Dolor, ¿no? Diarrea Tú dices Te doy el estómago Y la gente Lo primero que dice Ay, diarrea, men No, es dolor Animales son buenos Productores Si ya sabemos ya Que los animales son buenos Este es para las vacas, ¿no? Para sacarle la leche Supongo La leche Tengo que irme a nadar Puta madre Pero tengo que streamear Más tarde Con lo de MGN Y ese cago Mis planes Dime la puta piscina, men Maldita sea Malditos compromisos Odio Odio ser Un poco popular Ok, estamos aquí La puta madre A ver Acá es para guardar Dice Harvest Las frutas Pueden ser guardadas Procesadas En jugos Oh Pueden ser juguitos Juguitos Preservas Son automáticamente Vendidas En la tienda La cual genera Oh, mira Esta es la tienda, men Sale, sale La tienda, cholo Y creo que eso es todo, ¿no? Enter Comprar granjitas Pero no tengo dinero Congratulation El tutorial Ha sido completado Ok, así hemos conocido La granja Nos hemos enterado De que, bueno Puedes tener animales Tanto como pollos Patos Caballos Y vacas Frutas Las puedes vender Esto era Más que nada Lo básico, ¿no? Lo básico Ok, se acabó el tutorial Según me dice aquí Y Enter Vaya A farm Greenhouse Pero no tengo dinero Ok, esto fue La primera parte Del tutorial Aguanta ¿Cómo mierda Me salgo de aquí, huevón? Ok, gracias No, no veo ningún Checkpoint Pero algo que aprendimos Es que no te puedes Press Enter To buy this field Mira, esto vale Oh Ya compré este campo, ¿no? Ok, ya acabamos el tutorial Pero Queremos ir al siguiente Tutorial, amiga Oh, mira F3 Esta hueva Pero gente Vamos a dejarlo hasta aquí Esto fue lo básico De conociendo la granja Espero que les haya gustado Bueno, si les gustó Puedo hacer otro tutorial Para que vean O de repente Aprender esto En vivo Si Aileen tiene juego Bueno, lo puedo jugar Y me enseñan, ¿no? Ahí hablamos por Curse de repente Ahí lo meto Pero bueno Yo me despido Fiduxa Y si quieren jugar esto Con sus amigos Jueguenlo De repente Si el alga lo tiene El Tuntún Gorila O quien sea lo tenga Yo encantadísimo De jugarlo Pero yo ya tengo el juego Yo me despido Cuídense Tengan un excelente martes Y nos veremos Hasta la próxima Y no sé por qué puse mi cámara ahí Pero bueno Se me antojó Cuídense Bye, 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 bye Y yo me largo A la puta madre Ahora sí Bye Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay